bienvenidos a un nuevo vídeo de tdt podcast del podcast anteriormente conocido como tealtura de tv en esta ocasión vamos a comentar este tromo publicado por ss ediciones ss comics mejor dicho a finales de junio aquí en españa 128 páginas por 16,95 papeles satinados en condenación con su lomo redondeados su buena incoordenación bueno los tomos que nos tiene acostumbrado normalmente ese seno y el autor es Sankyek los personajes protagonistas son Batman de Mass es un cruce entre ambos personajes una serie limitada de cinco números sueños de Arkham publicado por DC en colaboración que con IDW que son los que tienen actualmente los derechos de publicación de más bueno los derechos pertenecen a su creador Sankyek no de más decir una pequeña introducción es un personaje creado al principio de los 90 93 creo recordar que tuvo una serie de una treintena de números un poquito más donde fue publicado por image en su momento donde Sankyek primero con la ayuda de William Messner Lloyd y después creo que fue Alan Moore que le ayudó también a acabar la serie los guiones y demás bueno nos presentó a este personaje y todo su mundo de secundario y demás decir sobre Sankyek que es un dibujante que siempre me gustó siempre me gustó desde que lo conocía a principios de los 90 finales de los 80 creo que fue trabajando para Marvel sobre todo después colaboró también con DC muchas cositas de Batman seres limitadas especiales y demás Sankyek el que no lo conozca el que no conozca ya no sabe cómo es pero que no conozca decir que como podéis ver y vaya a comprobar en este cómic tiene un estilo muy particular pero mucho en muy particular muy reconocible muy caráctico caricaturesco los personajes cabezones muchas veces pero no porque el tío no sepa dibujar sino porque él lo quiere interpretar así exagerados cosas muy locas vamos un estilo muy reconocible no podéis ver y muy particular con una personalidad propia y bueno entiendo que a todo el mundo puede ser que no le guste a mí sí me gusta de siempre me ha gustado porque bueno siempre esos dibujantes que tienen ese sello propio ese sello propio siempre bueno creo que merece mucho la pena no sé yo tan propietan tan particular en esta serie limitada que cruza el destino de Batman y demás vamos a hacer un pequeño resumen de que va que podemos decir que es que el hombre murciélago Batman llega al mundo de más vale el texto le comienza con más aquí en el interior que es como llama este mundo donde él se mueve y demás que es una especie de mundo onírico una especie de mundo que existe pero no existe yo en su momento leí la serie de más hace muchos años hace más de 20 años no me acuerdo muy bien la verdad no me acuerdo muy bien de los detalles sé que era una paranoia y aquí sigue siendo una paranoia vale es una lectura que va cambiando constantemente entre el mundo real y el interior que es como llaman ese mundo a esa otra dimensión ese mundo onírico o esa otra dimensión que muchas veces no sabes si existe si no existe un te veo en ese sentido confuso buscadamente confuso no que sea confuso porque esté mal narrado o mal contado no sino porque el autor intenta crear esa confusión y bueno el interior por culpa de este doctor que se presenta aquí el doctor disamos que luego recordar que se llama vale y está siendo usado por los bueno los villanos de arcán asilo para intentar escapar de arcán y a la misma vez bueno crear el caos en bueno en el mundo real no es decir que este mundo tiene algunas particularidades como por ejemplo todo lo que hay en ese mundo tiene su contrapartida en el mundo real por ejemplo aquí vemos estas ballenas aéreas que la llaman aquí en este mundo que en realidad en el mundo real su contrapartida es un zeppelin no un globo de hecho de zeppelin esto por ejemplo que vemos aquí más piensa que es un tumor que tiene la ballena aérea y en realidad lo que es una bomba que el yoker ha colocado en este bueno en la contrapartida del mundo real no bueno pues juega en todo momento el cómic juega con eso entre el mundo real el mundo del interior confundirnos entre uno y otro es un te veo qué bueno que no espere y encontrar sentido alguna de las cosas que te cuenta como por ejemplo en julie que es una de las protagonistas y en la bueno la protegida de más se puede decir la reina de la selva creo recordar que le llama aquí en este cómic pues bueno aparece y desaparece y sin toni son no pero bueno por ejemplo los esto que se supone que un animal salvaje en el mundo del interior en realidad en el mundo real bueno es como puede ver aquí un sofá no juega continuamente con eso pero no por ello deja de contarte una historia con su villano con su trama un poquito loca como digo hay que leerlo detenidamente para no perderse y bueno si juega la confusión es verdad que a mí esta historia algunas veces me explota la cabeza en el sentido de que son incapaces de seguirla pero bueno por eso digo que con atención y bueno es yo creo que es lo que te podías esperar conociendo a más que lo conozco de hace muchos años que como digo hace mucho tiempo que no lo leo creo que este comien lo que te podías esperar de un encuentro entre más y batman sabiendo bueno esa locura entre comillas que tiene el mundo de las viñetas de más no aquí aquí pues bueno sigue estando presente y a cualquier fan de zankyek y demás de esta historia le va a encantar y bueno a los seguidores de batman les resulta una historia rara pero no por ello mala y que bueno yo la verdad que creo que va de menos a más vale creo que va de menos a más y que bueno acaba bastante interesantemente con su pequeño giro sus villanos o su villano que no voy a decir no voy a poner quién es para que no hacer mucho spoiler y bueno en definitiva yo creo que merece la pena leerlo sobre todo si eres un aficionado de más como yo fui en su momento bueno si eres aficionado de zankyek naturalmente y al final del tomo pues tenemos algunos pequeños extras como bueno al portar las alternativas en diferentes autores entre ellos también del propio zankyek bueno y también tenemos al final algunas páginas en blanco y negro bueno pues eso es lo que voy a encontrar en este tomo que ha publicado ese como digo a finales de junio y que como digo especialmente recomendado para seguidores de más de zankyek y para los seguidores de batman yo creo que merece la pena echarle un vistacito vale pero entendiendo eso que es un poco locura cosa que si eres aficionado de batman tampoco te va a sorprender realmente no así que eso venga un saludo y hasta el próximo vídeo